Que me apunten en la cuenta, toda la desgracia que dejó Que no quieres nada más de mi, que te fuiste con este infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi bolchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tú seas de mi reputación, que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces colorosa Así es la vida, acarandosa, te quitas, te pones, te subes, te bajas y a veces te lo das Que me desangraste el corazón, que me hará justicia la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces colorosa Así es la vida, acarandosa, te quitas, te pones, te subes, te bajas y a veces te lo das Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces colorosa Así es la vida, de caprichosa, a veces colorosa Así es la vida